Mayrin Villanueva, que le fue infiel a Jorge Poza con Eduardo Santamarina. No, sí, definitivamente nos separamos porque yo... Sin fieles finalmente. Alguien dentro de la relación comete... no es un error. Evidentemente hay cosas que se rompen y eso duele. No es algo de lo que me enorgullezca. Así pasaron las cosas. No es que sea lo correcto. Sin duda alguna, Mayrin Villanueva es una de las actrices más queridas y su matrimonio con Eduardo Santamarina los ha convertido a los dos en una de las parejas más estables en el mundo de la farándula. Aunque es importante decir que no siempre fue así, ya que los rumores de una infidelidad no tardaron en llegar cuando comenzaron su romance al poco tiempo del divorcio de la actriz. Mayrin Villanueva, de 51 años de edad, posee una trayectoria de más de 20 años, durante la cual nos ha demostrado su gran talento en importantes proyectos como las telenovelas, Aventuras en el Tiempo, Alma Rebelde, y por supuesto como su papel de Silvia en la serie de televisión Vecinos. A pesar del éxito que ha obtenido en la pantalla chica, Villanueva no ha evitado ser blanco de controversia por su vida personal y hay un episodio que tristemente logró manchar su vida, algo por lo que hasta ahora su matrimonio con el actor Eduardo Santamarina sigue dando de qué hablar. La actriz estuvo casada con el actor Jorge Poza por más de 11 años. Durante ese tiempo le dieron la bienvenida a dos hijos, Romina y Sebastián, quienes al igual que sus famosos padres, acaparaban la mirada de todos, debido a que están igualitos a sus padres. Tras intensos rumores sobre contratiempos en su matrimonio, en 2008 los famosos anunciaron su separación, argumentando que efectivamente tenían contratiempos personales. Sin embargo, tan solo unos meses después, se destapó que Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina tenían un romance. Diez años después, en una entrevista con Jorge Van Ranking para El Matutino Hoy, la actriz admitió que sí hubo una infidelidad con su ahora esposo. Sobre esto ella mencionó, Al respecto, Eduardo Santamarina señaló que él quedó perdidamente enamorado de Mayrin Villanueva desde el primer momento cuando se conocieron en la telenovela Yo amo a Juan Gerentón. Él negó la infidelidad por parte de ella, diciendo lo siguiente. Empezamos a andar, gracias a Dios, ya al final. Obviamente los chismes y revistas, ellos juraban que empezamos a andar desde antes, pero la realidad es que fue ya al terminar. Con 13 años de matrimonio, Mayrin y Eduardo forman una de las parejas más estables en el medio del espectáculo. Atrás ya quedaron los escándalos del actor, tras también ponerle el cuerno a su ex esposa Itati Cantoral, con Susana González. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿ahora Mayrin Villanueva perdonaría que Eduardo le pusiera el cuerno? Ella fue cuestionada sobre esto y ella comentó, No sé, tendría que estar en el lugar, en el momento y todo, porque yo hoy te podría decir una cosa, pero yo no sé cómo reaccionaría en una circunstancia así. Además, la actriz de Vecinos afirmó que sí es celosa con Eduardo Santamarina. Sin embargo, asegura que no llega a los extremos. Sobre esto ella comentó, Sí, sí soy celosa, pero soy celosa normal, sin ser la loca persecutoria ni nada de esas cosas. Nada más, soy celosa para adentro. No lo ando persiguiendo, ni voy al trabajo, ni le caigo ahí. Jamás hago esas cosas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.